Veinte años han pasado y Fernanda regresa, pero ella no viene sola. Fernanda, dime cuál de los tres es mi hijo. Mi nieto, el heredero Villamol. ¿Cuál de los tres es? Nunca lo sabrá. Para protegerlos, ese secreto me lo llevaré a la tumba. Madre por siempre. Colonina veinte años después. Pronto en América.